Bueno y ahí mismo en la conferencia de Palacio de la Presidenta Claudia Sheumbam habló sobre Claudio X. González y lo llamó hijo de papi, así le dijo a Claudio X. González que ha impulsado diversas ideologías políticas que van en contra de la Cuarta Transformación, en contra de la misma Presidenta y en su momento de lo que fue el Presidente López Obrador, la mandataria mexicana Claudia Sheumbam criticó que el empresario este señor X. González se ha dedicado a difundir el mensaje de que la reforma judicial rompe con el Estado de Derecho y es autoritaria. La Presidenta Claudia Sheumbam pues se lanzó con todo en contra del opositor el empresario Claudio X. González a quien tachó de ser un junior tóxico que quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto en medio de las pugnas por frenar la reforma, por la polémica reforma al Poder Judicial. La Presidenta criticó que el empresario se ha dedicado a difundir el mensaje de que la reforma rompe con el Estado de Derecho. Estos comentarios fueron respondidos por la Presidenta Claudia Sheumbam, quien aseguró que no existe tal cosa y por lo contrario se defiende al Poder Judicial únicamente para mantener los privilegios. Dijo, es el jefe del PRIAN, es un junior, pues es hijo de papi. Además, porque el papá lo hizo, levantó una empresa. En este mismo punto afirmó que incluso su papá se reunió con ella y otros empresarios ahí en Palacio Nacional e incluso salió muy contento, dijo, ya que afirmó veía mucha prosperidad para nuestro país. Por otra parte, la Presidenta añadió que su hijo lo único que ha hecho fue construir mexicanos por la corrupción o mexicanos contra la corrupción, a la que el expresidente López Obrador acusó de recibir financiamiento de Estados Unidos. Políticamente, acusó a X. González de que cuando tocó al PRIAN, junto con Marco Cortés, dirigente nacional del PAN y Alejandro Moreno del PRI, ambos partidos tuvieron la peor votación histórica de México. Este personaje es un personaje, es un junior tóxico, dijo la Presidenta. También tenemos comentario, vamos a ver. Y se propone que quede en la Constitución. Ahora, ¿viene una andanada? Nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador, medios de comunicación. La Presidenta es una autoritaria. Se acabó la democracia en México. Bueno, el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros, con toda libertad, haciendo una pregunta, contestando, con diálogo. ¿Dónde está el autoritarismo? O sea, ¿dónde está el autoritarismo? ¿Dónde está coartar la libertad de expresión? Bueno, el señor Claudio X. González, a ver si le pones lo que dijo Claudio X. González. ¿Qué es cierto eso de un peligro para México? A menos de un mes de tomar posesión, la administración de Claudia Sheinbaum, el arroba que uso en mi red, ha quedado marcada como autoritaria, inepta insensata. Está destruyendo democracia, libertad, derechos, instituciones y confianza a una velocidad récord. Bueno, yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses, mexicanos, me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país, la próxima, yo creo que de esta a la otra semana presentamos el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional, hay buena relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, me invitaron a la reunión de, ¿cómo es el de personas de negocios? ¿Cómo se llama el comité este? Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, ¿quién es Claudio X. González? A ver, pon la foto. Hay otra mejor donde están sentados en una mesa, a ver si la encuentro. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues, porque es hijo de papi además, porque el papá hizo, levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión, dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene, pues, esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Bueno, pues, ahí está. Ahí está el comentario de la presidenta Claudia Sheuman. Le dijo junior tóxico a Claudio X. González. Este es un pleito de nunca acabar. Continuamos.